Ya no quiero estar contigo nena, porque lo que haces son problemas Con tus celos me estás lastimando y es que no sé lo que estás pensando Y no te queda que vengas a reclamarme Si yo tengo más cosas que preguntarte Yo no te di motivos para que te pongas así conmigo Con tus celos me estás matando Celos Celos, celos, mi nena tienes celos ¿Cómo dicen que yo te voy a engañar si yo no he hecho nada que te haga de mi dudar? ¿Entienden que contigo yo me volví otro? A las pruebas me remito y si me acusan yo lo afronto No te queda que vengas a reclamarme Si yo tengo más cosas que preguntarte Yo no te di motivos para que te pongas así conmigo Con tus celos me estás matando Celos, celos Y yo no entiendo porque tú me dices que quieres mirar En todas mis conversaciones porque algo debo de ocultar Y yo no entiendo porque tú me dices que quieres mirar Como si te ocultara algo en las conversaciones del whatsapp Si tienes una duda yo te la derribo Si quieres saber algo no te lo prohíbo Pero si a esas vamos ya sea parejo Y entonces si estoy libre de pecado yo te dejo No te queda que vengas a reclamarme Si yo tengo más cosas que preguntarte Yo no te di motivos para que te pongas así conmigo Yo con tus celos me estás matando Celos Celos, celos Mi nena tiene 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 celos Celos Mi nena tiene celos